Bueno, estamos ubicados en casa del lugar de los hechos, por aquí está Eric, por aquí está Don Esteban Pues por ahí están todos los muchachos, el cual pues ya recogieron la basura, llamá a los que se vengan Gringo Estuardo Anda contento Yo creo que anda contento por fuera, pero por dentro han herido Karin, ¿qué tal? Karin, si yo tenía día, no platicé con vos, ¿qué te parece aquí el ambiente que estamos viviendo ahora? Confiésamelo Voy a hacer más parada a la cámara Porque si te ves, pero calidad, te escribe con C de vaca Oye, calidad se escribe con C de vaca Bueno, dígame Karin, ¿cómo se siente? ¿cómo se lo está pasando? ¿qué hay de nuevo hoy en este día? Barriéndome en la casa donde está el muchacho Sí Es que a mí no me gusta ver este de zorra No, es que está bien Al rato me lo voy a traer, Río Rania Agradece que no está la carba ahorita El deber me llama Yo allá andaba a tomar los alimentados frutaditos No, te digo a la Karen que al rato me lo voy a traer, me voy para la casa porque me barra ¿En qué forma se la va a traer? ¿Para tu barra? ¿Que lo barra? Ramón, ¿la marca en todo eso? Sí ¿En todo eso? De empleada De empleada No, así hablando las cabales Yo veo en la Karen una mujer trabajadora, ella se le echa de veno Bueno, todas las mujeres que andan aquí son trabajadoras Lo mejor que esta bicha es 4x4 ¿Sí? Tiene una llanta Se ve sencilla, pero es doble Tiene llantas, pues No, agarro 4x4 por la postrilla Este es un solo hija, tiene llantas, pues, y le toca Si, mentira Si no, pregúntale, pregúntale al tío Manuel El día que se pusieron a hacer luchas de mano Ajá Le ganó todas las botas Y si hacemos una lucha de mano Porque aquel día fue en arena Sí, en arena Y las bichas Y yo, bueno, no sé si yo escuché Pero la Olga le dijo Ay, yo la quisiera ver, mamita, en una mesa Y en esa, la quería ver que hiciera la reta con toda la lucha ¿Vení, Olga? Sí Ay, Dios, ya, Olga Ay, Dios Ay, Dios, Olga, te vas a dejar Bueno, yo sé que me va a ganar, pero dentro Ay, qué positiva esto, opo ¿Es cierto o qué? Yo solo le dijo Y usted, pues, mi amor Así es la Laura Mi amor, le dijo No, hombre, yo, aunque sea paz Que voy a perder, aunque ande triste Fíjate que eso es como Un reto Como estamos en mi casa Esto es menos polvo, bicha Estamos en mi casa Bueno, no es mía, no es que es mi madre Pero aquí vivo Ajá ¿Por qué no hacemos algo? Para irlo para la tía, tenemos que irlo para allí La que pierda, oiga bien Ajá Nada, hombre La que pierda, lo que es que me va a quedar un frutadito ¿Cómo le dices? La que pierda, lo que es que me va a quedar un frutadito No, 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 acabaron Ah, voy a ir, pues Sola Sola No, yo creo que en vez de reto Hay que aprovechar la mañana Y hay que ver qué se hace aquí Yo voy a hacer oficio aquí Karen Pero vos sí estás dispuesta a entrarle a torcer a la Olga No, yo creo que le ayudamos a la Olga Olga ¿Estás dispuesta a torcer a Karen? No, Olga anda un poco mal de salud ¿Quién? No, ella así ha andado siempre No es porque ha recibido Pero Ramón ¿Por eso? Ramón Mira los ánimos de la Olga Que hoy en día ¿Qué hicieron usted que viera a la Karen? Que se va a matar por vos ¿Usted se va a matar por vos? No, no la dejo Nadie tiene derecho a quitarse la vida Oh, Dios Exacto Oiga bien Otra cosa importante Si usted vea que tal vez no fuera a la Karen Sino que fuera cualquier persona Pero usted ve que esa persona va a cometer tal vez una locura Usted la rescata La rescata Mira una vez yo así fue Mira ya en cara azul Sigo una cierta persona Que no le gusta Fijaos de mucho en los carros Iba así mire De esas personas así que cruzan los tíos Yo no conocía a esa persona ¿Por qué le voy a mentir? Y me le tiré con todo La quité No, es que Fíjese Una vez también vi a una persona Que no es aparte Así como usted Ya le daba uno de una moto No, es que es cierto Hay veces que uno anda distraído Fijaos que a veces A veces que yo voy manejando en la carretera En la villa Cuando siento Así me hacía el corazón Porque cuando veníamos Veníamos de los retos para Ramón De la comunidad De la barra Me dije Ramón Cuando ya salimos a la villa Me había olvidado que venía manejando Fijaos que a mí Ajá Y yo me traía Y eso no es nada Que fuera manejando Que fuera más de 100 kilómetros por hora Y una vez le dijera Pucha Yo ya no quiero vivir ella En serio Pero Yo conozco a una persona Que A ver los carros Pero No, aparte A la Olga A la Olga A Ramón Que discreto Mira a la Olga Venga para acá Mira Anda sudando Y no agarra color Olga Bien chapudita No voy a comer mango Esa es la recompensa No, ahora se anda chapudita Olga Díganse si son mentiras Una vez que yo para No, para la pizza Que ya le pegaba un muchacho En una moto Yo le dije que es aportada Si es cierto Si es cierto Yo venía al lado De donde venía la moto Pues yo vi que el bicho venía con el estado Váganse para allá Váganse para allá Con todo Y yo crees que yo no me podía pasar Yo iba a ser Váganse para allá ¿Cómo viste? Bueno, como ustedes saben Pues estamos ubicados en casa de la mamá de Erick Y han de decir Bueno, y él solo está Decirle que no está solo Pues por ahí está la mamá Nadie más que sabe qué es lo que tiene que hacer en la casa O en la cocina Y entonces, ¿por qué no lo hacemos pasar? Le preguntamos Bueno, así que para todos los amigos Yo sé que algunos ya saben que Doña Jesús es la mamá de Erick Pues aquí estamos ubicados en esta casita de Andey ¡Ay! ¡Chinadita la traen! ¡Dale! Por ahí viene Doña Jesús Me gusta el comportamiento de Erick con la mamá de Erick Sí, claro, es bonito Por ahí tenemos a Doña Jesús Muy buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Doña Jesús? Aquí, mire, pues No muy bien, pero ahí estamos No muy bien, pero de pie, digo usted Echándole ganas a la vida Porque yo soy chinero Claro ¿A quién? No, soy chinero al que lleguemos Bueno, ni a Jesús Porque la verdad que sí está bastante mal, ¿verdad? Pero ahí estoy otra vez Echándole a las medicinas Bueno, sí, porque después de Dios las medicinas son las que Sí, porque Cuesta con los males usted, pero No, niña, ya lo va a mirar Este pal palo Me vas a ayudar a los mangos Bueno, ni a Jesús ¿Usted sabía que íbamos a venir ahora? Dale, uno De sorpresa De sorpresa Fíjese que nosotros queríamos que Erick nos mostrara un poquito de lo que él hace Cuando está en tiempo libre ¿Qué es lo que hace Erick cuando está en tiempo libre? Porque si ahorita hay algo que hacer, pues hay que hacerlo No, siempre lo que más les gusta es verteles Sí, me gusta Vamos a hacer eso Vamos Aunque a mí no me gusta, pero vamos Tiempo libre lo pongo Que me ayude a barrer A hacer ejercicio Yo no sirvo para esas cosas A cualquier cosa me mando Sí, a traer leña A hacer algún mandado Porque la verdad que Son buenos para eso Sí, los hijos pues Sabiéndolos educar Sirven para varias cosas Claro Casi siempre Nunca lo hago con iniciativa Pero sí le gusta Sí Sí, porque ni a Jesús Alquien le dicen No, yo sigo gracias Dolores de cabeza que me dan Pero depende de la De que como este Dice que yo hace poco platicaba con Aquí, ¿verdad? Porque yo le pongo a hacer unas ventecitas así Riquísimas, hace las papitas fritas Doraditas ya ¿Cuándo va a ser el otro vuelto? El miércoles El calendario Yo platicando con una persona Ahí le digo yo Que tan lindos que son los hijos Yo le digo Yo le digo yo En mi caso Si yo no fuera tan enferma como soy Yo no hubiera Yo no estoy planificando Porque tampoco Pero sí estoy espaciando mis hijos Pero con el método de la iglesia Pero yo le digo Yo no hubiera parado Tener mis hijos En ratitos de alivio No, es que me recuerdo Me recuerdo cuando Creo que salió embarazada de Eric No, de Eric No, de David Creo que De allí fue donde usted dijo Esa palabra En ratitos de alivio No, pues sí No, pues sí Y como tampoco no se muere todo Claro que no Eso sí, así es ¿Por qué no te reís? ¿Por qué no te reís? ¿Por qué no te reís saludable? Claro que sí Porque él casi no leía mucha información Dice Pero Bueno Dice yo una cosa primero Bueno Si detesta a los varones Porque se acompañó Claro Con un varón No, es que es cierto Es cierto Pues sí Segundo Segundo ¿Cómo voy a detestar yo de mis hijos? Si es que lo que depende Mire El árbol desde chiquitito Hay que irlo Mir Interesando Mir Mir Ajá Pero Mira Jesús Yo digo que esa persona lo dijo Por el motivo de que no tenía ni un varón Y por No, porque dijo que ella no decía No decía Por eso Pero porque tenía solo hembras Y si tuviera solo varones Dijera que detestara a las hembras Cabajo No, él ya está torcido Yo creo que ella ya tuvo una mala experiencia Quizás alguna mala experiencia Quizás tuvo con algún varón Digamos Pero me imagino Me imagino que esa persona Va a tener nietos Y si tiene un niño De nietos No lo va a querer Yo puedo tener una experiencia Una experiencia en mi hogar Muy sufrida con mi esposo Pero el hecho que yo haya sufrido con él No voy a detestar de mis hijos Claro que no No Porque yo no es darme el puesto Pero yo gracias a Dios Tengo cinco varones Son siete hijos Tengo cinco varones Pero yo para mí Ni uno Chulada Chulada No, claro Yo creo que eso nunca Yo todo lo quiero Y todos Cada uno Tiene su Que ratito Si da En la tita Pero eso es normal Eso es normal Eso es normal Eso es normal Y a veces me toca que darle pastillas Algunas para que se controle Deja sin sueño Le da Deja con sueño Pero también depende Depende de las cosas Porque yo aquí está Ahí está él Pero yo Él a mí me dice Para dónde va Y si va A cangrejear Él me dice Si va a darle vuelta A alguna piedra Él me dice Y entonces Algo 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 Importantísimo Pero ¿sabe qué? Igual Mala Igual manera Y por eso lo quiero felicitar Porque entre ustedes dos Hay una comunicación bastante buena Así ha sido con todos Y es con todos No sé No sé por qué Pero que Que le tengo más confianza A ella Que a mi papá Ese es el gran Ese ha sido un gran problema Que todos han sido Solos conmigo Es que la mayoría Es así es No El problema contrario Y ese es don Ramón Que en ese caso Todos los valores Yo creo que todos Es con la mamá Porque yo igual Yo con la mamá Tengo más confianza Sí Sí, yo me imagino Yo igual Es que todos Casi son así Sí Porque en mi historia Casi todos Todos Solo conmigo Y solo conmigo Nosotros también Lo único que Bueno Yo este Yo siento que Yo no pude Tener esa comunicación Porque como que No este No, no, no No sé Pero siempre fui penoso Hasta con mis propios padres Yo hacía Eso que usted dice Que ha vivido con sus hijos Yo no lo pude Porque yo no Nosotros no Dice que ellos Mire Por muy Por muy Porque hay cosas Que claramente Hay cosas Que claramente Son Delicadas Sí Delicadas Y especialmente Que un varón Me lo va a decir Amiga Sí Pero nosotros En este caso Aquí nosotros No andamos Con Tanto rodeo No Ocultando todo Y yo así soy también Yo cuando le voy a dar Un consejo A mi hijo Yo le hablo Así como dijo La palabra A calzón quitado Nada de andar Porque se te rodean No 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 ¿Para qué? Es mejor Sí Yo así le doy Un consejo A mis hijos Yo le preguntaba Eso En el caso Porque cuando uno Anda de noche Si salió una vez En la noche Pues le comenta A usted O sea O nunca Usted le ha dicho Mira hijo Ya todos los días No lo dejo salir Ahí está Se le escapó Aquel día Que dijo No Tiene rato Porque la pena Es un niño Sí pero Esa vez le dijo Pero me dijo A un buen mejor Entonces si lo deja Salir en la noche Sí Si lo deja Pero Ni a mí No me gusta salir No 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 es bueno Bueno Aquí estamos conversando Con doña Jesús Vamos a seguir Platicando aquí Mientras Eric Pues nos dice También Se lo quería comer Así que Saluditos para todos Karen disfruta Hay unos ricos mangos Todos nosotros Vemos Salud Tome Tome No puedo tomar Bueno Saluditos para todos Nos vemos En el próximo Vemos Vemos Vamos a ver